¡Se van a dar una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Ey! ¡Ahora empiezo yo! Solamente es un ram ¿Sabes por qué? No ocupo más pa' dejarte locao ¡Ey! Hoy te noqueo Te dejo en el suelo Otra patadita y te me vas Para el cielo No mames, que aburrido Lo que acabas de decir Te voy a contratar pa' cuando No pueda dormir Oye Richie, veo que rentaste el sonido De los 15 años Con lo que rentaste eso, te dieron gratis Al pinche tío borracho El tío borracho Pero bien que le pides un poco de dinero Porque mira que vienes como un pinche gorrón Que nada más está Llamiendo el culo al mundo entero ¿Qué quiere que le digas? Es el sonido de los 15 años Felicidades Hoy es tu cumpleaños No mames, no me trajo chambelanes Me voy a poner Ayuda Pues estuvieron bien culeros mis chambelanes Son igualitos al que está acá Sí, güey Estás bien pinche pendejo Justamente cuando el tío está borracho Es cuando suelta dinero Tengo demasiado dinero Y demasiada línica Que viene con este estilo Que es demasiado crítica Se me va el patrón Pero por qué te volteas Ya ves que yo no soy el chango Yo sí sé un poco de rapea Me volteo porque rapeas bien de la verga Y está más chingón saludar a mi amiga Y también a mi compa A ti te voy a saludar Pero diciéndote adiós Perdiste en primera ronda Viste no mames Con un punch te gané ¿Cómo te dicen? Eco Pues eco fue lo que fue Fue lo que fue Pero vi que lo escuchaste Y en tu sonido se quedó Porque mira que parece Que este ruido dentro de ti Ahí entro Me falta fluidez Me faltan demasiadas líricas Pero con esta rima Ok a mi vecina No mames Se le trabó la mente Tuvo un error 404 Es mi computadora del 94 Se quedó cargando No mames wey Neta le gané Y bien facilito Es como cuando te despiertas Y hay alguien chupándote el pito Estuvo reñida Vamos a ver quién gana 3, 2, 1, 6 Aplausos también